Una explosión, pierdo la cabeza, me he vuelto de neón Conspiración, date media vuelta, muéstrame tu ambición Contradicción, yo no sé perder, sin ganar y tener nada más que ver Resignación, no te has dado cuenta, pero aquí mando yo Algo fugaz y un tanto artificial Como un flash eléctrico que te puede matar Interacción, pero no tan cerca, ya sé decir que no Satisfacción, soy yo ni muerta, sola se está mejor Intromisión, dime qué hay que hacer para dar y no ser parte y también juez Dislocación, ábreme la puerta, déjame ser quien soy Algo fugaz y un tanto artificial Como un flash eléctrico que te puede matar Algo fugaz y un tanto artificial Como un flash eléctrico que te puede matar Algo fugaz y un tanto artificial Como un flash eléctrico que te puede matar Algo fugaz y un tanto artificial Como un flash Con un flash eléctrico que te puede matar Como un flash eléctrico que te puede matar